¿Qué están haciendo? ¿Liberando su propia guerrilla? No muevas la cámara. ¿Qué estás haciendo aquí? Alivia. ¡Cuidado! ¡Vas a dotar! ¡Suscríbete al canal! 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 No lo sé. Quizás es Jordan. Quiere ocho hombres este fin de semana. Paga doble y bonificación si todo sale bien. Te pone nervioso. Conociendo a esta gente, podrían secuestrar un portaaviones sin dificultad. Secuestro. Y a propósito. ¿Qué es? Policías. Nos están siguiendo. Dime una cosa, Mackenzie. ¿Qué tipo de delito es trabajar tarde? Quédate tranquilo. ¿Qué hemos hecho que puedan sospechar? ¡Vuelve a cama, Mackenzie! Pide refuerzo. Tiene una metralleta y Dios sabe qué más. ¿Qué están haciendo? ¿Organizando su propia guerrilla? ¡Cuidado! ¡Cuidado! Salió de la oscuridad. No lo vi, se lo juro. No tuvo la culpa. Llame por radio. Pida una ambulancia y la policía. Sí, señora. Ahora mismo. ¡Dios mío! No lo vi, se lo juro. Por favor, no dispare. Estoy desarmado. Por Dios. Anda suelta a una fiera. Pudo haberlo matado. Entonces parece que le debo la vida. Váyase. Váyase enseguida. Gracias. Gracias de nuevo. No pudo entrar. No hay salida. Es él. El que disparó a Simons. Sí. Y ahora probablemente está tomando daiquiris en Florida. Lo quiero. Ah, sí. Yo también. Pero en este trabajo no siempre consigo lo que quiero. Generalmente no consigo nada de lo que quiero. ¿Qué hay de mi compañero? He estado llamando al hospital y nadie quiere hablar conmigo. No es cosa personal. No saben nada. Sí, es personal. Era su apoyo. Perseguías al otro tipo. Eso no me consuela. ¿Qué hay de la pantera? ¿Nadie respondió al boletín? ¿Qué quieres que diga? Quiero que me permita seguir buscando a quien disparó a Simons. Está bien. Gracias. Hay un hombre a quien consultamos. Un profesor en la universidad. Departamento de Ciencias Policíacas. ¿Y? Se especializa en el uso de animales en trabajo policial. Si opina que tienes algo, sigue adelante. ¿Y si dice que no? Entonces no viste nada. Más que caer a tu compañero. Es un trato. Los patrones de la conducta animal están basados en instintos. No tan distintos a los del hombre. Y en particular, el elemento criminal e incivilizado del hombre. Quiero lo que no tengo, por lo tanto lo tomo. Esta será la premisa de estas conferencias. De las cuales aprenderán algo de cómo anticipar los movimientos lógicos de la mente criminal. O sencillamente pasar todo el semestre escuchándome. Muy aburridos. Puede ser aburrido en mi casa cuando quiera. Gracias, señorita. Thatcher. Cuidado, tiene orejas de elefante. Espero que lo demás también sea sensitivo. También lo soy, señorita. ¿Hacía usted un trabajo de consulta en ese callejón anoche? Perdón, pero me encuentro en ligera desventaja. El centro de Manhattan, a las tres de la mañana. Temo que un profesor no puede tener ese horario. Sí, estaba oscuro. Pude confundirlo con otra persona. Ahora, dígame qué esperaba que yo hiciera con usted. Esperaba que me dijera algo sobre una pantera que vi anoche en el centro de la ciudad. ¿En el callejón que mencionó? Sí, lo perseguí, pero estaba vacío y no había salida. Las sombras y la oscuridad crean raras visiones. Y hasta un ojo entrenado puede engañarse. Pero dígame, ¿a qué se debe su continuo interés en estas investigaciones? A mi compañero lo balearon cerca de ese lugar. Y puede morir. Lo lamento. Y naturalmente haré todo lo que pueda por ayudarle. Llámeme a este número por la mañana. ¿Por qué no ahora? El hombre debe estar huyendo. Tal vez sea mejor que... Por la mañana, señorita Mackenzie, por favor. Para entonces ya tendré noticias. Me agradará mucho trabajar con usted, señorita Mackenzie. No tienes buen semblante. No me siento muy bien. Las heridas de bala son más bien dolorosas. Gracias. Gracias. Y dieron a un oficial anoche. No es tu culpa. Tal vez pude haberlo evitado. Pero puedo hacerle algo al hombre que debió hacerlo. Vamos al Club Moments. ¿Crees que truco estará ahí después de herir a un policía? ¿Por qué no? Hace semanas que lo buscan. Ahí se siente seguro. ¿Por qué quedarse aquí? ¿Por qué no irse lejos y ocultarse? Sí. Anoche escuché una conversación acerca de un robo importante y Drew quiere tomar parte de él. Aunque disparó a un policía. Se trata de un grupo arrogante de criminales. ¿Y qué vas a hacer si aparece? No lo sé aún. ¡Magnífico! Me encanta un buen plan. Good evening, sir. Good evening. Thank you. You were right about planning ahead. Was my fault that girl's partner got shot? No, I didn't say that, huh? I mean, how could we know what was gonna happen after you left? I set up the game and then I lost control of it. Solo rutina. No pensaría en hostigar a nadie. No quiero que moleste a mis clientes. ¡Ey, Drew! Señor Drew, ¿a usted a cenar? Más o menos. Lotería. Y ahora mini lotería. ¿Qué está haciendo? Báinando. Y dije, báinando. No es un buen paso. Ahora lo es. ¿Por qué está siguiéndome? No sabe por qué. Siento una venta. Me torcí el hombro jugando por tenis. ¿Le dispararon persiguiendo una pantera? ¿Quiere hablar de ella? No, aquí. Muy bien. Lo espero en una hora donde quiera. ¿Por qué no ahora? Ahora voy a detener al hombre que hirió a mi compañero. Deteniéndolo a él no logrará nada. Tampoco dejándolo escapar. Escúcheme. No le complique. Disculpen que interrumpa la fiesta, pero ya se va. ¡Quieto, policía! No, no lo hagas. Muy bien. Asegura que estuvo con una chica en Jersey. Sin duda, ella lo confirmará. Es un experto. Tenemos al hombre que disparó a mi compañero sentado frente a nosotros. Debe haber algo que se pueda hacer. Oigan, ¿ya llegó mi abogado? Tengo derecho a una llamada telefónica. Que haga su llamada. Lo siento, profesor. Temo que no tenemos nada que valga la pena a menos que tenga una sugerencia. No, no lo creo. Gracias, teniente. Todavía no. Muy bien. Mac, ¿por qué no te vas a casa? Lo interrogaremos toda la noche y no obtendremos más información. Señorita McKenzie, le debo una disculpa por no confiar en usted ampliamente. No necesito su ayuda. Yo sola puedo encontrar el almacén de donde vinieron esas armas. Puede tomarme toda la noche, pero conozco esa área. Junto al muelle. Lo encontraré. Señorita McKenzie, espere. Presumo que esa actuación fue para beneficio de nuestro amigo criminal. ¿Cree que dará resultado? ¿Cómo voy a saberlo? Pues, la mente criminal es su especialidad, ¿o no? Tal vez dé resultado. Él avisará a sus abogados y ellos a sus amigos. Sí, y cuando empiece a mover las armas, localizaré el almacén. Después de todo, esa área está casi vacía a estas horas de la noche. Muy bien, bien pensado. Vaya profesor, es un cumplido. Debo admitir que sí lo es. ¿Soy la mejor de su clase? Pido a mis alumnos brillantes que se queden después de las clases. ¿Trabajos especiales? Algo por el estilo. Debo admitir que un animal cornered en su lair es ofendiblemente peligroso. Gracias por el pensamiento, profesor. I'll be careful. Ms. McKenzie. Hey, I'd like to come along. You're a consultant, not a police officer. Oh, I think I could be quite helpful despite that. And look, it's just a stakeout, okay? It's not even official. Well, even so, I would appreciate it if I could get involved. J.C., well, I appreciate your concern for my well-being. Good. Then I can come. I'd like you to, but you have your job and I have mine. And thanks again. ¿Professor? J.C. J.C., dije gracias de nuevo y significaba adiós. Señorita McKenzie, usted dijo que era una sencilla vigilancia no oficial. ¿No sería mejor llevar un asesor en caso de que Rivera haga preguntas embarazosas? Yo podría manejarlo. Está bien, pero establezcamos las reglas antes que nada. Un oficial de policía es superior a un asesor. Ese es nuestro caso. Seguirá mis órdenes, no se pondrá en peligro y también hará... Es de vuelta a la izquierda. Es más rápido por ahí. Máquinas de coser Simpson dio resultado. No se le acerque mucho. Profesor, sé lo que estoy haciendo. Solo la asesoro. Voy a acercarme más. Señorita McKenzie, quisiera... Si no regreso en diez minutos, llame a la policía y váyase de aquí. Quiero ir. Quiero ir. Quiero ir. Quiero ir. Quiero ir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vengan el fuego! ¡La tenemos! ¡No irá a ninguna parte! ¡Salgamos de aquí! ¡El almacén va a estallar! ¡Eso va a desaparecer el mapa! ¡Vengan! 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 ¡Ven! ¡Vengan! ¡Ven! ¡Ven! Mackenzie. ¿Quieres saber cuándo soltarán al detenido? ¡Ahora! ¡No pueden soltarlo! ¡Es la única pista! Rivera no tiene opción. Tienen buenos abogados. Ganan más en un día que un teniente en un año. Tengo que hablar con el profesor. Es urgente. ¿Que viene para acá? Tengoco. 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 J今回. ¿No encontraron nada? Vamos, soy profesional. Me molestarán un par de días. De haber hablado me habrían matado antes de llegar a Nueva Jersey, ¿no crees? Eres muy listo. Ya que no puedes salir estando bajo fianza, quiero que sigas con la fiesta del sábado. Ya contraté a los hombres. ¿Tienes la ruta del convoy? La tendré cuando el coronel reciba su próximo pago. ¿Y qué llevaremos? El dinero más importante y peligroso que habrás ganado. El dinero más importante y peligroso que habrá ganado. ¡Gracias! No te preocupes por compradores. Contrata a ocho hombres con quien puedas contar. Obviamente no te escuché bien. ¿Acaso quieres enfrentar al ejército con solamente ocho hombres? Manejan gas letal en la forma más discreta posible. Gas letal. Así que eso es lo que tenemos. Perdón, señor. Soy del departamento de policía. Quisiera tomar su cámara prestada. Es un asunto oficial. Gracias. Lo que tenemos que saber es el dónde y cuándo. Y lo sabré esta noche. Cien millones de dólares, querido. Conservadoramente. Espera mi llamada. Vamos, querido. Date vuelta, ¿quieres? ¿Qué es lo que pasa? Hay una mujer ahí con una cámara. La enfoca directo a nosotros. ¿No te parece demasiada precaución? Señor Jordan, cada organización policial del mundo quiere identificarme. Asegúrate de que esa mujer no deje el parque con esa cámara. A este lo agradezco mucho. Le pagaremos su película y le devolveremos sus fotografías. Soy la oficina de aquí. Es muy importante, ¿no? ¡Daténgase! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Los idiotos me ignoraron, como siempre. Su falta de visión es ganancia nuestra. ¿Quiere disculparme, por favor? Eres tú. ¿Cómo me asustaste? ¿Hola? ¿Qué pasó? ¿Está bien? Sí, lo siento. Me asusté. Entró un gato en mi departamento. Llevé un gran susto. ¿Dijo que tenía noticias mixtas? Sí. La ruta falsa que seguirá un convoy militar normal. Y la verdadera, que seguirá lo que parecerá como dos camiones civiles. Todo es ventajoso. No se equivoque. Habrá una escolta. Se puede atender. Esta es la parte que puede ser difícil. El convoy se adelantó para mañana en la tarde. Nos da poco tiempo para prepararnos. Si quiere esperar, pueden ser otros dos años. No, estamos listos. El señor Jordan recogerá la ruta del convoy esta noche en el Che Carabel, como de costumbre. Estaremos esperando. Gracias. Hasta ahora tenemos 18 fotos de un peri y dos fotos de personas cuáles no podemos ver. Si, esa es la película que tenía. No, no puedo ni más. ¿Vale? Estoy perdido de eso. Me gustaría ver más fotos de este gran hombre. Él parece ser el único único que está listo de lo que estaba pasando. Ahora, si me lo excusas, tengo otras cosas que hacer, como mi trabajo. Leutena, te lo haré. Gracias, gracias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. He goes here, he goes here, 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 always moving closer, trying to get near, to hear him, just like I did. Unless you look at them this way. Then he's just hopping from tree to tree, like what he is, big, dumb bird. Okay, okay, you show me how I'm wrong, I'll follow you anywhere. No, we're not. This was a go-between meeting, and this is another one of their trained animals. That attacks its masters. I can't explain what it did or why it did it, but the one person who can talk won't. The professor. So, how'd it go? I was a real pussycat. Brooke, el informe que me pediste, pero no es exactamente lo que querías, ya verás. No entiendo bien lo que dice. Tipo positivo, ¿dónde está la otra? No hay otra, ambas muestras de sangre son del mismo hombre. ¿Y la de la pantera? No me diste sangre de pantera, solo humana. Jerry, yo sé lo que te di. Yo misma seguí los rastros y vi cuando tomaron las muestras. Brooke, no sé lo que hiciste ni los otros, solo puedo decirte lo que yo hice. Analicé las dos muestras que me diste y ambas son de la misma fuente. Tipo positivo, humana. Brooke, ¿estás bien? Sí, pero alguien más no lo está. ¿Puedo recordarte que estamos hablando de mañana? De acuerdo, entonces tendremos que dividirnos. Yo me encargo de Jordan y tú de Drew. ¿Presiono a Drew? ¿Quieres que presione a Drew? No presionarlo, Ty. Él no te teme a ti ni a la policía o a nadie, excepto tal vez a Jordan. Pero tenemos que pensar en algo más... Sí. Algo realmente especial para hacer hablar a nuestro amigo el señor Drew. ¿Qué tan especial es eso? La víbora. ¡Oh, no! Pero no correrás peligro, lo prometo. ¡Pero no estarás ahí! Creo que tendrás que confiar en mí, Ty. Confío. Pero en la víbora no confío. ¡Oh, no! ¡Suscríbete al canal! 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 Remember, it's me and you, Snake, so be cool. ¡Suscríbete al canal! 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 uh uh just one minute how did these close i mean how did you how did i did you miss mckenzie i am a licensed doctor and you have been under a great deal of stress just a minute it's all coming back now you ty and the snake oh i must have looked like an idiot running in there grabbing that thing on the contrary i thought that you were very brave why don't you just lie down and we'll talk about this in the morning no i have a lot of questions and i will answer them all in the morning why don't you take this these and relax it'll make you forget about everything for tonight thank you i guess what i have to say would have taken half the night at that sleep well good night i hope she's better yes this is a fine lady and a good cop see you in the morning so ¡Gracias! 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 Tyler cobraría parte importante de mi vida. Ciertamente ninguna amistad podría tener mejor comienzo que una jaula de madera compartida en horas de terror. Y más aún, el enemigo no pensaba mantenernos vivos por mucho tiempo. ¿Qué dice, cabo? ¿Qué quiere cenar? ¿Un chat-opuyant? ¿Qué le parece? Escucha, hombre, no es momento para bromas. Además, podrás estar cómodo allá, pero donde estoy yo, esos se disponen a comernos como cena. Podrías tener razón. Estamos atrapados. La cuestión parece ser, ¿cuáles quieren carne blanca y cuál es oscura? Señor, nunca he sido muy religioso. Pero como dice el buen libro, nunca es demasiado tarde. Así que si me disculpas, voy a empezar ahora. ¿Te sientes bien? Te oigo muy agitado. ¿Te sientes bien? No sé cómo lo hiciste. No quiero saberlo, pero hablando de felinos, tú eres ridículo. Pero permanecimos juntos y sobrevivimos al resto de la guerra. Dos amigos ligados entre sí, con experiencias que nos llevaban adelante. Y más allá, descubrí aún mayores niveles de conciencia y construcción del mundo que me rodea. ¡No! 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 Lo hace bien, debo admitirlo. Más que bien. Hago mi trabajo. Deme esa pistola. Le dije que me diera esa pistola. No se la daré. Lo que quiero es que me hable de estos diarios. Imposible. Son privados y confidenciales. Hábleme de este llamado... transmutación. Cambiar de una forma de vida a otra. Si un hombre pudiera hacerlo, podría ser un grandón. O una maldición. Ah, no tan deprisa, profesor. Estos diarios llevan su nombre. Mi padre, aventurero, viajero mundial con increíble imaginación. Con frecuencia escribía obras de... ficción. No resulta, profesor. Le dije, ya sé, pero no sé cómo. Ajá. Ahí está el problema. Saber algo y probarlo son dos cosas diferentes. Tiene razón. No puedo probar nada. Pero puedo llamar al departamento y enterarlos del convoy. Por favor. No me obligue a usarla. La detective. Adelante, haga su llamada. De cualquier manera, no le creerán. Tal vez no. Pero su manera es mejor. Quiso tomar la ley en sus manos y ya vi el resultado. Perdí a mi compañero. De acuerdo, Kahn, a este punto. Probaremos a su manera. Soy el Teniente Rivera. ¿En qué puedo servirle, Teniente? Operación Red Dog, señor. No sé a qué se refiere, Teniente. Puede ser más específico. Algo malo. Aunque existiera semejante misión, sería de máxima seguridad. Y me sería imposible hasta reconocer su existencia. Dos camiones militares disfrazados como mudanzas. Motel Bellway. Carretera 84. Motel Bellway. Después de todo, Teniente. Por razones obvias, no quisiera comentar hasta oír todo lo que usted sabe. Profesor, profesor, no comprendo. Si el coronel cambia la ruta del embarque, ganamos, ¿no? ¿Cuál es el problema? Su voz. ¿Qué tiene? Es la voz del hombre que dio la ruta del convoy a Jordan. ¿Cómo? ¿Dice que prevenimos al hombre responsable del asesinato? Exacto. Volvamos a avisar al capitán. No, no lo creo. Solo alertaría al coronel. Ya probamos su manera. Ahora probaremos la mía. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? No sé. No he dormido tan mucho en mi vida. Creo que he tenido un sueño. ¿Un sueño? Sí. De esta chica, Flossie, y una... ...sneque. ¿A que? ¿A que? No. ¿Está empezando? ¿Está empezando? ¿Está empezando a la ruta del restaurante? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apues! 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 This is the only lead we still have. No matter how many times they change the route, they still have a start in the same place. You see? One step at a time, right to the top of the ladder. What are you doing? These animals are very clever. I think we should spit up to be sure we don't lose them. Where you going?! Where no man can follow. ¡Gracias! We may have a problem back here. How's that? A sedan moved up on us. Been sitting on our tail. Don't take any chances. No problem. No problem. We believe it. Get out of the car. Now. They've taken the nerve gas to the docks. Clear 75. They're going to sail tonight. Then how do we stop a ship? There is a pitiful limit to what any of God's creatures can accomplish. In any form. That's why tonight we're going to need some help. A lot more help than I have on hand in the lab. You sure you want to try it this way? It's the only way. I'm pulling for you, man. I have no idea. That doesn't matter. I have no idea. I'm trying to tell you. I'm trying to tell you my father, but she does not know if you can. No, no. 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 It's worth a hundred million, does it? It's worth anything until we turn it over to your buyers. And how is a special cargo? I hope you can swim, sweetie. No, no, no. No, oye, ¿qué? ¿A dónde vas? Están cargando la última caja ahora. Bien, ahora la chica. No, 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 no. Estamos tan cerca. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Dónde se fue el gato? No lo sé. ¿Quién es? Lo vi con la chica policía cuando me arrestaron. Lo encontré aquí. ¡Cuidado con la pantera! No hay señales de ella. Parece que ya se fue. En un segundo usted se irá también. No. Ponlo en la bodega con la chica. No hay señales. Ejército de los Estados Unidos. ¿Hay algún problema? ¿Problema? Sí, me voy a dar un vegetal. ¿Problema? No, ninguna. Creemos que sí. Salga del auto. Ahora. They'll be casting off soon. Please be alright. For both our sakes. Please. Professor. ¿Puedes escucharme? Sé que es todo mi culpa. Debí escucharlo. Debimos hacerlo a su manera. Por favor, escúcheme. Funcionan los motores. Se acaba el tiempo. ¿Profesor? ¿Profesor, es usted? Por Dios, profesor. Si es usted. ¿Podría besarlo? Ten vez, ¿por qué? Ten vez, ¿por qué? Ok, you take the high road and I'll take the low road. Arriba, arriba! No, 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 otra vez, no! ¿Qué pasó ahí? Por el nuevo mundo que surgirá de las cenizas de lo antiguo. Aún mejor, que cruce las dos semillas lo más pronto posible. No, no, otra vez, no, otra vez. Con permiso, Jordan. Este es el último error que ha cometido en su vida. ¿Qué estaba diciendo? ¿Durmió bien? Como un bebé. ¿Bonitos sueños? Of candy canes, satin sheets, and, um... You. Me. Profesor... JC. JC. Usted sabe que yo sé que usted puede... Convertirme en toda clase de bestias salvajes en la quietud de la noche. Pues... Y quiere decirlo a todo el mundo. Pues... Sí, sí. Hágalo. Hágalo. Se sentirá mejor. No, ¿por qué? No le creerán. Así es. No me creerán, dirán que estoy... Que se está volviendo loca. Loca de remate. Es muy comprensivo. Gracias. Ahora, si usted admitiera que... No. Imposible. Eso pensé. ¿Qué pasará con nosotros? ¿Cómo podríamos... ¿Dónde podríamos o qué podríamos hacer? Mi querida señorita Mackenzie. No piense en lo que no puede hacer. Más bien en lo que sería posible... Si usted deja correr... A su imaginación. Piense en nosotros. Juntos. ¿Trabajando? Así es. Usted y yo, juntos, trabajando, las posibilidades son... Infinitas. ¿Aún no tenemos al coronel? No es problema, confesará. ¿Por qué está tan seguro? Confía en mí. ¿Por qué? Porque soy bueno con los animales. Eso es. Dos boletos a Río de Janeiro. No, no, en efectivo. Déjelos en el aeropuerto. Nada en el mundo evitará que tome ese vuelo. Gracias. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.